Enamorarse así Es un pecado, moneda con valor De un solo lado Enamorarse así Dulce inconsciencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor Y el sol se ríe de mí Enamorarse así Tiene su precio Caro lo has de pagar Corazón necio Entiende corazón Que aunque le llores He comprendido al fin Que aquí en nuestro jardín No hay de esas flores La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor Y el sol se ríe de mí La noche entiende mi dolor La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor El sol se ríe de mí El día se ríe de mí El día se ríe de mí El día se ríe de mí